Luciano Lafose, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Mucho trabajo, ¿cómo los trata el calor? Bastante, sí. Hoy estuve de recorrida difícil, se hace con los días como hoy. Y más de estudiar, estuve por ejemplo en uno de los lugares que estábamos hormigonando en la avenida Balbín, allá casi donde termina, sobre calle Guernica, que estamos haciendo una boca calle, y estaban los muchachos transpirando la gota gorda. Y no es para menos. Bueno, empecemos a hablar de obras en general, ¿cómo están? ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, ahora estamos en un programa, ahora puntualmente la semana pasada empezamos una obra de 22 cuadras de pavimentación, que estamos esta semana pavimentando dos cuadras de la calle de Arragueira, entre Actis y Palacios, y después la semana que viene vamos a estar trabajando en Rosales, que es una cuadra un poco más, la cuadra siguiente, digamos, entre estas mismas dos. Ese contempla, son 22 cuadras, como digo, de las cuales 20 son en la planta urbana de Tandil y dos en la planta urbana de Vela. Así que, bueno, eso tenemos un plazo de obra que es bastante extenso, pero nuestra aspiración es tratar de hacerlo alrededor de, entre tres meses barra cuatro, depende de las condiciones climáticas para poder hacerlo. Digo, esto conforma parte de una licitación, pero que la intención de este año es hacer intervenir por una buena cantidad de cuadras, tanto sea en pavimentación como en repavimentación, que es una demanda imperiosa que tenemos de muchos de los pavimentos que están vencidos, que han tenido muchos bacheos y que se generan pozos y que después viene el trabajo de bacheo posterior y termina siendo también una, la transitabilidad termina siendo media dificultosa. Entonces también hemos contemplado un plan de repavimentación que vamos a abarcar alrededor de, entre distintas obras, alrededor de 100 cuadras. 100 cuadras de repavimentación, 90 y pico de cuadras de repavimentación. Correcto. A ver, hablabas también de la zona ahí de Brasil y Guernica, donde había problemas también con el tema de los desagües. Sí, ahí también estamos, bueno, eso es una zona, como digo, es la zona de casi la desembocadura del entubamiento del arroyo, que está pasando lo que es el terraplén de la vía, ya casi en el sector del predio de obras sanitarias. Ahí ya está la desembocadura del arroyo, con lo cual eso denota que es uno de los sectores más bajos de la ciudad, que es el sector en el que ya todo el arroyo pasó por la planta urbana, buena parte de la planta urbana de la ciudad de Tandil. Con lo cual ahí se acumula bastante cantidad de agua, es uno de los sectores críticos a los que nosotros vamos a ver cómo es la evolución de las distintas precipitaciones para ver cómo es el comportamiento del agua, en este caso, o superficial, o la que por ahí puede llegar a ser que brote del mismo propio entubamiento. Entonces, con lo cual ahí la idea es también tratar de agilizar y también hacer el cruce de agilizar el transporte, el escurrimiento de agua y hacer un cruce con mayor sección por todo lo que es el terraplén de la vía. ¿Eso es dónde exactamente? Avenida Balvin. Sí. Casi en el cruce con la vía, que está un pasaje que se llama pasaje Guernica, que hay que hacer una gambeta para pasar por debajo del puente ferroviario. Correcto. Y ahí, claro, está la desembocadura ahí cruzando del valle, digamos. Claro. Del otro lado de la vía está del valle. Correcto. Bien. A ver, otra... Ahí, perdón, estamos haciendo una boca calle. Nosotros habíamos hecho una cuadra de pavimento ahí en calle Guernica y lo que estamos haciendo es terminar por administración. Es una obra que estamos haciendo con personal municipal. Estamos haciendo todo lo que es la boca calle. Es una boca calle bastante extensa porque no es un cruce habitual, en el que estamos uniendo los dos pavimentos. El que venía por Guernica y el antiguo que venía por Avenida Balvin. ¿Cómo está la pavimentación de Figueroa? ¿Por dónde va? Bien, ahí estamos también. Ya hemos completado cuatro cuaras. Obviamente que todavía no está habilitado porque el hormigón siempre tiene un tiempo de fraguado que ronda entre los 21 y 28 días. Depende la cantidad de acelerantes o las condiciones del hormigón que se vuelque o que se cuele. Ya hemos terminado hasta la calle... hemos hecho desde calle Pujol hasta Buenos Aires y nosotros ahora estamos haciendo todos los trabajos de Buenos Aires hacia arriba con la idea de llegar hasta Quintana. Correcto. Buzón, que ahí hay problemas de tránsito obviamente producidos por la repavimentación. Sí, en las dos. Tanto en Buzón como en Avellaneda, que son dos arterias importantes de la ciudad, han generado bastantes conflictos de tránsito. Nosotros confiamos en que son problemáticas que todo el mundo entiende, ¿no? respecto de las mejoras que van a tenerse. En Avenida Buzón estamos a la hora ya haciendo una repavimentación en hormigón. Llegamos a la altura de... llegamos a la altura de... entre Maipú y... Belgrano. Sí, casi Belgrano. Correcto. Y, bueno, estamos ahí haciendo... ahí en ese caso, en el caso de Brasil, de Buzón, perdón, por ser la repavimentación de hormigón, ahí cortamos todo el ancho de la avenida. En el caso de Avellaneda, que es una repavimentación en asfalto en caliente, con el cordón central divisor, que todavía no está hecho, pero que se va a hacer como terminación de la obra, ahora, ahí ya vamos también, estamos en la cuadra entre Rodríguez y 9 de Julio, y de la mano que sería la mano descendente, ¿no? La mano de... lo que sería la mano de enfrente del club independiente. Y ahí, bueno, la idea es también hacer tres cuadras ahí de repavimentación en asfalto en caliente y solamente hemos cortado una sola mano. Cuando es hormigón hay que cortar indefectiblemente, no se puede hacer de a una mano. Sí, se puede hacer, pero conviene hacerlo integralmente, ¿no? Correcto. No es necesario que se produzca de la misma manera cuando hay asfalto, asfalto en caliente. Claro, en asfalto en caliente es como más flexible el manejo de la obra y más teniendo un divisor central como es el que va a tener en la avenida Avellaneda. Correcto. Luciano, Escuela de Música y de Teatro. Estuvo el Intendente recorriendo ahí obras. ¿Cómo va esto? ¿Para cuándo? ¿Hay fecha? No, fechas... yo desconozco las fechas propiamente dicho porque son obras que son manejadas por el Fondo Educativo o de Infraestructura de la provincia, con lo cual nosotros, el área propia nuestra de la Secretaría de Obras Públicas, no tenemos demasiada injerencia en eso. Entonces no son cosas que nosotros hemos estado encima de esos proyectos. Bien, pero va avanzando, sí, pero no quiero adelantar ni decir cosas que por ahí dependen de otra área. Te cambio de tema. El Ejecutivo tomó un rol protagónico en el reclamo de los vecinos del PROCREAR respecto al tema del agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema y cuáles serían las vías de solución? Ahí en el PROCREAR lo que hay es un sistema, es decir, el Fondo Fiduciario PROCREAR creado por el ANSES, el AVE, el actual AVE que en ese momento se llama ONAVE, se planteó un proyecto integral urbanístico en el que se daban viviendas para alrededor de 650 viviendas, ¿no? Con la dotación de espacios verdes, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. En general, casi todo ya está entregado a las viviendas, quedan alrededor de 60, 70 viviendas por entregar y, consecuentemente, nosotros hemos tenido algún tipo de problema en la medida que se van incorporando más viviendas a la prestación del servicio de agua, hemos tenido conflictos con la prestación del servicio de agua que es de obras sanitarias, que es municipal. Ahora, las obras sanitarias es municipal, pero todo lo que es la infraestructura... Pero todo lo que es la infraestructura la hizo una empresa que... Pero no la hicieron para la cantidad de casas finales. Sí se hizo, sí se hizo pensando en eso, hay un proyecto de ingeniería muy concienzudo, el que está definido como debería ser la red de esa, lo que nosotros como municipio no hemos tenido en gerencia respecto de la construcción efectiva de eso, ¿no? Y eventualmente no tenemos conocimiento, si tenemos conocimiento del proyecto en general, porque ese proyecto en general lo aprobó un área nuestra como obras sanitarias, pero no tenemos conocimiento puntual, porque todavía nosotros no hemos recibido la obra, ¿por qué no hemos recibido la obra nosotros como obras sanitarias? Porque nosotros vemos y detectamos fallas en la prestación del servicio. Con lo cual, tampoco está bien que el municipio asuma el control de una obra que no ejecutó, que no controló y que a la vista de todo el mundo tiene falencia. A ver, no te voy a pedir una afirmación, pero podría haber obras mal hechas, es decir, obras que no cumplan con lo necesario para que cada vivienda tenga agua. Exactamente, sí, no debería ser ese el problema en función del proyecto que aprobó Obras Sanitarias. Pero quizá lo que se hizo no es lo que el proyecto planteó. Exactamente, por eso, pero además tampoco lo que nosotros queremos saber es, primero, tener un manual de funciones de cómo es que opera, es decir, para saber operar ese sistema. Es decir, es un sistema que básicamente tiene una gran cisterna en un sector, en Pujol y trabajadores municipales, y tiene un tanque en altura, un tanque de cola, en lo que sería lo opuesto por el vértice, en Quintana y Buenos Aires. Correcto. Entonces, lo que falla en general, de lo que se ha podido detectar, en función de las distintas cuestiones que hemos ido hablando con la empresa, porque muchas veces los tratos son más informales, que lo que falla es el sistema de comunicación entre cisterna y el tanque, que es el que le da la orden de decir, bueno, cuando se está vaciando el tanque, de volver a cargarlo. A ver, ¿hay alguna otra instancia que no sea la judicial? Porque vienen con esto... Sí, en realidad nosotros lo que estamos, hemos hecho todos los esfuerzos para tratar de que... Digo, por otro lado, esto queda a las luces de esto que estoy diciendo, en el que nosotros, como municipio, tenemos un gran problema, porque los vecinos vienen a reclamar naturalmente al municipio, que es, como decía un profesor mío de la Facultad de Arquitectura, es decir, los municipios son la mano del Estado que toca a la gente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que dar alguna respuesta, pero tampoco tenemos la gobernabilidad sobre ese sistema puntualmente. ¿Con quién hablan ustedes? Es decir, ¿quiénes son los referentes? Nosotros hablamos con gente del Procrear y puntualmente del Banco Hipotecario. ¿Y qué les dicen? ¿Les dicen algo o los patean para adelante? Siempre estamos resolviendo algunas cuestiones y vamos viendo la posibilidad de mejorar, pero no concretamos, se nos hace difícil concretar cuestiones que vamos planteándonos. Por ejemplo, en el caso puntual de lo que nosotros estuvimos el jueves pasado, estuvimos una reunión con alrededor de casi 100 vecinos, en la que estaba el propio Intendente Lunghi, el Jefe de Gabinete, estaba el funcionario de toda la planta jerárquica de obras sanitarias, estaba el ingeniero Alacia, Jorge Matiasen y mi hermana Alonso, hablando de este tema con los vecinos. Y nosotros, tanto sea con la empresa o con el Banco Hipotecario, tenemos un diálogo fluido que muchas veces se tensa producto de todas estas cosas. Ahí en ese momento, en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2017, se firmó un convenio entre municipio y Banco Hipotecario que se iban a hacer una determinada cantidad de obras, que era la que se había detectado que podían llegar a resolver el problema, de las cuales eran cinco puntos de los cuales están bastante lejos de resolverse todos. Uno de los que sí se resolvió era la compra de un generador de energía eléctrica para poner ahí, para que no sea tan vulnerable, digamos, ante una caída de tensión o ante un corte de luz, que todo ese barrio quedara sin la provisión de agua. Seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Hay alguna otra solución que no sea la judicial? Nosotros, paralelamente con nosotros, ayer mandamos una carta de documento al Banco Hipotecario, aspiramos a que tratar de resolverlo por las distintas vías, también a través del diálogo con el Banco Hipotecario y eventualmente con las empresas, pero tampoco queda demasiada distancia. Seguimos charlando un ratito, Luciano. Gracias. Luciano La Fosse está con nosotros, es subsecretario de Obras Públicas. Luciano, ¿qué va a pasar con el tema de la terminal? La terminal de Ómnibus que se vuelve a licitar porque, bueno, había habido un oferente, pero en realidad ofrecía menos de lo que se pedía en el pliego. ¿En qué etapa está ahora y cómo viene? Eso está en proceso, tampoco es una de las cuestiones que maneja puntualmente mi área, porque eso está más en el área de concesiones. Si nosotros en el área de Obras Públicas, si lo que hicimos es un proyecto integral de lo que es las reformas que deberían pedirse, las mejoras y obviamente un presupuesto... Ahí ustedes plantearon lo que se necesitaría. Cómo mejorar las condiciones, edilicia para que pueda darse un servicio acorde a una ciudad como Tandil, y a su vez en la planta alta para que se pueda llegar a seguir funcionando, pero que funcione en mejores condiciones todo el área de habilitaciones. Lo que tengo entendido, que eso depende del área de la Secretaría de Gobierno, es que está en la confección de un nuevo pliego con la posibilidad de convocar nuevamente a una licitación. Bien, Ruta 226. Ruta 226, a ver, había mucha expectativa para lo que es el trazado de la 226 aquí arriba, sería por arriba del actual trazado. ¿Cómo está ese tema? Eso está avanzando, ahí nosotros nuevamente, es una obra que licitó Vialidad, que está concesionada por Vialidad a una empresa. Esa concesión implica no solo el corredor de la Ruta 226, que va en el tramo de Balcarcia hasta Olavarría, sino también en la Ruta 3, en el tramo que va de Las Flores hasta Coneldo Riego. Eso está ahora terminando la etapa de proyecto ejecutivo, y ya están construyéndose en distintos lugares, en distintos emplazamientos, a lo largo fundamentalmente de la Ruta 3 y en algún sector de Olavarría, en la 226, todo lo que son los obradores para la provisión fundamentalmente del asfalto en caliente, que requiere una cercanía para el volcado. ¿Falta el tema de expropiaciones y todo lo demás? Sí, bueno, nosotros, en el caso nuestro de Tandil, nosotros propusimos hacer la obra sobre la misma traza, con lo cual eso no habría demasiado inconveniente en lo que sería la traza, porque no habría traza que modificar, con lo cual... Excepto entre Italia y Tierra del Fuego, digo por las colectoras. Ah, bueno, ahí sí, pero ahí en realidad lo que hay es un juicio para la construcción de una colectora y que no termina de materializarse nunca la apertura de la calle de la colectora, en ese caso sería la colectora Pugliese, pero producto de un juicio de un propietario que se niega a la... Años tiene eso. Sí. Tiene años. ¿Eso es con provincia directamente? Eso es nación. Nación. Eso también es nación. Correcto, claro, eso es nación, porque es la colectora. Todo lo que es la concesión de las rutas, las hace nación, eventualmente en algunos casos cede a las colectoras al mantenimiento a Vialidad Provincia. ¿Les dan algún tiempo cuando hablan con la gente de Vialidad Nacional? No, son muy reacios a... Nosotros también tenemos la misma ansiedad que vos tenés y son muy reacios a plantearnos tiempo para decir, bueno, porque cada uno además, obviamente que tiene un interés general de todo lo que es la traza de la ruta 226 en este caso, pero uno también tiene puntualmente el interés en el tramo de cada una de las ciudades, cómo va a impactar eso. Pero no tenemos plazos concretos de comienzo de obra y mucho menos... No, no, y además cuál es el momento en el que se va a construir lo que sería la travesía sobre la traza urbana de Tandil, que por el propio crecimiento quedó un sector de la ciudad a cada lado de la ruta. Yo creo que esto no es una pregunta ni nada, es un comentario, una reflexión. Ustedes lo pueden tener también, pero quizá como funcionarios es más difícil hacerlo. ¿Cuán descreídos estamos de determinadas obras Viales? ¿Cuán descreídos por los tiempos de gobiernos anteriores y de este mismo gobierno que fue anunciando cosas que después fue postergando, postergando y postergando, por lo tanto pasó con el gobierno anterior y está pasando con el gobierno nuestro? Pero no te voy a involucrar, Néstor, no te... No, las obras Viales implican, en este caso hay que ponerlo en valor, es decir, poner en valor, poner en el justo valor lo que implica una obra Vial de estas características. La UTE, la Unión Transitoria de Empresas que ganó la concesión, lo ganó a partir de una propuesta de que al Estado Nacional le iba a costar mil millones de dólares. Correcto. Con lo cual, esas obras, con el impacto que tienen, hay que... Digo, cada una de esas obras tiene un impacto en la economía a nivel nacional. Sí, lo que ocurre es que se han prometido varias veces, entonces eso hace que el descrimiento... Entiendo lo de los tiempos, pero si esto realmente es así, que de hecho lo es, bueno, no prometamos. No prometamos... Insisto, el gobierno anterior nos prometió la autovía 3, 3 veces. Sí, lo que hay que hacer es... O sea, la autovía acá está pasando parecido. Sí, totalmente, lo que hay que hacer es tratar de ser lo más concreto posible con el tema de plazo y si eventualmente un estudio de una rota implica un año, decir, bueno, dentro de un año vamos a poder empezar a hacer, está claro. Vamos a charlar un bloquecito más, puede ser. Cuando volvamos a ustedes, media. Luciano Lafosa está con nosotros, subsecretario de Obras Públicas. Hola, Luciano Lafosa está con nosotros, subsecretario de Obras Públicas. Algunas preguntas, Luciano, puntuales, que te las hacemos. Una es, bueno, tremendo pozo en Alcina Cacipinto, dice, el miércoles lo agarré y rompí tren delantero y amortiguador. Por favor, ¿quién se hace cargo de mi rotura? Preguntan. Eso, nosotros tenemos una vía de reclamos, si presenta una nota y las facturas que ha debido pagar, a través de la obra, se evalúa si efectivamente es producto del golpe ese. ¿A dónde tienen que concurrir? Ahora, una carta dirigida a Obras Públicas, con toda la comentación respaldatoria que pueda llegar a poner, a juntar. Ahora, si nosotros somos conscientes, bueno, un poco lo hablábamos antes con el tema de la repavimentación, somos conscientes del grado de deterioro que tiene muchos de los pavimentos, es un pavimento que está extremadamente roto y con muchos baches que se han hecho, se han bacheado. Por eso un poco la voluntad de generar ese plan que decíamos nosotros, que a través de distintas vías de financiamiento, llegar a casi 100 cuadras de repavimentación. Tenemos también otro proyecto que estamos también avanzando luego, es que a través de dos distintas vías, a través de la vía de la provincia de Buenos Aires también, y otra parte de fondos municipales, llegar a realizar un trabajo, una obra de una licitación, no una licitación, sino obras de pavimentación, vamos a pavimentar alrededor de 100 cuadras más. Con lo cual es una ciudad que crece y que hay mucha demanda, y bueno, es puntualmente eso, independientemente de que todo lo que es el trabajo de bacheo, que es puntualmente lo que el vecino plantea, desde principios de enero estamos haciendo un trabajo muy intenso de incorporación de cuadrillas a la tarde, para todo lo que es el trabajo de bacheo, y si bien uno no puede decir que está absolutamente saneado, sí, respecto a si uno sacara una foto los últimos días de diciembre del año pasado, y saca una foto de la misma calle de ahora, lo que sí va a ver es, antes veía pozos, ahora ve trabajos de bacheo que se han realizado en muchos sectores, independientemente de los casos puntuales que pueden llegar a quedar, y que quedamos en contacto con el vecino. Claudia pregunta acá si hay algo previsto en cuanto a pavimentación de Arcoiris II, segunda etapa del Arcoiris. Arcoiris no, ahí no tenemos un pavimento, ahí bueno, hemos tenido algunos conflictos con desagües pluviales en todo ese sector, en las últimas lluvias, que estamos tratando de intensificar los trabajos como para resolver las cuestiones de escurrimiento de agua. Los vecinos que quieran, digamos, con el viejo sistema, ¿pueden ponerse de acuerdo los vecinos, hacer el pavimento y financiarlo ellos? Lo financian ellos a través de, si no tienen un cordón cuneta. ¿Factibilidad? Bueno, si no tienen el cordón cuneta, se debería elaborar un proyecto que termina aprobándose a través del municipio, a través del área de pavimentación y desagües, pero en general todo lo que es el crecimiento de las cuadras pavimentadas es producto de distintos planes que se dan a nivel nacional o provincial o municipal fundamentalmente para el crecimiento de la red vial. Bien, proyectos que decías, ah, no solamente obras aquí en Tandil, en Ciudad, ¿qué pasa con el famoso tema de las cloacas en Vela? Sí, así es. Hay una obra que estaba inconclusa, empezó, tengo entendido, a través del SPAR en su momento, que era el organismo provincial de Agua y cloaca, para el ámbito rural. Se había hecho un proyecto, nosotros mañana estamos yendo a Vela porque venían funcionarios de la dirección provincial de Agua y cloaca a evaluar cómo podemos seguir avanzando con el tema de la provisión del servicio de cloaca ahí, en la localidad. Ahora, tenemos un avance bastante concreto de que se va a cumplir nuevamente con la promesa que se hizo en 2015 de dotar de una planta de tratamiento de flentes cloacales y la red, ¿no es cierto? Correcto. Eso tampoco hay tiempos, no se puede hablar de tiempos. Mañana nos vamos a enterar, mañana nos reunimos con funcionarios provinciales de la Dirección Provincial de Agua y cloacas, de la DIPAC, y ahí vamos a tener algún tipo de plazos relativamente más concretos. Sí, nos consta que por las distintas visitas que ha hecho el director, el presidente de la DIPAC, que es Martin Heinrich, hay un compromiso de la provincia de que la prioridad es dar el servicio de cloaca a la localidad de Vela. Luciano, ¿cuáles son los pedidos, requerimientos más importantes o de mayor cantidad que ustedes reciben en la Secretaría o en la Subsecretaría de Obras Públicas? Y fundamentalmente, independientemente de las cuestiones que por ahí pueden llegar a ser demandas muy concretas de bacheo, por ejemplo, la poda de algún determinado árbol o es la extracción de algún árbol del árbol urbano, siempre los que más tenemos y que por ahí son los más difíciles de abordar son todos los pedidos de extensiones de las redes, que son los que más demandan en recursos económicos y que por ahí son más difíciles y que a su vez, naturalmente que el vecino siempre lo que quiere es tratar de ser lo más inmediato posible en la resolución de su problema y eso implica una planificación en las obras por los recursos que estamos poniendo en cada una de estas obras, con lo cual siempre son los más, los que por ahí hasta tienen que esperar un tiempo más, tanto sea, imagínense que nosotros en los últimos presupuestos que nosotros hemos armado para la pavimentación, los planes de pavimentación que tenemos, estamos hablando de que cada cuadra hoy por hoy sale alrededor de 2 millones de pesos, entonces con lo cual imagínate por ejemplo lo que hablábamos recién, de un vecino costeando esa obra se torna bastante difícil, entonces esos recursos requieren una planificación, no te digo a largo plazo pero sí de un año para otro, con lo cual, y por otro lado tenés naturalmente que la inmediatez del vecino que requiere determinadas obras, bueno, esos son fundamentalmente los reclamos independientemente de algún ciclo húmedo como nos pasó en algún determinado momento en el año 2017, en el que hubo eventos de lluvias muy extremos, que se dan lluvias que se dan cada 50 años, que nosotros tuvimos dos el mismo año, por producto del cambio climático. Luciano, gracias, como siempre, hemos abarcado una serie de temas, unos cuantos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Luciano. Luciano Lafosse, charlando con nosotros.